Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Que se oigan los aplausos que lleguen hasta el cielo para el Príncipe de la Canción. Estamos realmente complacidos y agradecidos con la gente que organiza este evento porque para nosotros fue un placer en el año 2014 rendirle un homenaje en vida en el Auditorio Nacional. El Príncipe estuvo realmente complacido, feliz, disfrutando de la interpretación de grandes artistas también en aquel entonces, de todos y cada uno de los temas que ustedes convirtieron en un éxito del Príncipe. El día de hoy para nosotros es un enorme gusto interpretar el mismo tema de aquel 2014 para toda esta gente hermosa que nos está acompañando en esta bonita tarde noche. Que quiero que se brinden un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes. Aquí es donde se nota el verdadero amor a nuestro Príncipe que engloria a este. Este tema, repito, es uno de sus favoritos. Un tema emblemático del Príncipe de la Canción que le va a llegar hasta donde esté. Se llama Amar y Querer. Amar y Querer Amar y Querer Amar y Querer Siempre pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final es que todos sabemos querer, pero juntos sabemos amar. y nunca llorar y nunca llorar y nunca llorar. Mi alegría mía. Mi alegría mía. Y nunca llorar y nunca llorar. Es el amor que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor, es buscar en el oscuro rincón Es poder a la guía y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar El que en el fondo puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero todos sabemos amar Todos sabemos querer, todos sabemos amar Todos sabemos querer, pero todos sabemos amar Todos sabemos querer, pero todos sabemos amar Todos sabemos querer, pero todos sabemos amar ¡Gracias! Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones 7